Hola amigos, les damos la bienvenida a otro video MUE y en esta ocasión hemos decidido revisar algunos temas que ya habíamos conversado previamente en lo que se refiere a la toxicología y vamos a conversar en dos presentaciones distintas del lavado gástrico y el carbón activado como método de descontaminación en el paciente intoxicado. Por lo tanto, pasemos a nuestro primer tema que es el lavado gástrico. Lo primero que es importante tener en cuenta es que las intoxicaciones son un problema actualmente y probablemente van a seguir siendo un problema porque la estadística, por lo menos la que hay en Estados Unidos que es bastante dura y ordenada en lo que se refiere a toxicología, nos dice que las intoxicaciones por drogas lícitas, que significa esto, las que están en la farmacia, ha tenido un aumento sostenido a lo largo del tiempo, a pesar de todas las campañas que se han hecho para evitar que estas ocurran. Por lo tanto, si trabajamos en un servicio de urgencia, es algo que nos va a llegar, es algo que va a ocurrir. El problema es que cuando ingresa un intoxicado al servicio de urgencia, tenemos todo tipo de reacciones posibles, desde personas que están francamente muy contentas por el intoxicado, a otros que están francamente angustiados, a otros que le dan lo mismo y prefieren no verlo y que idealmente ojalá ese paciente no tener servicio de urgencia. Y básicamente, si tuviéramos que simplificar a los pacientes, lo ven en forma bipolar. ¿Qué significa esto? Que hay un grupo de pacientes que es alguien que perdió el juicio y decidió tomar medicamentos, en que en realidad no le va a pasar nada malo y que da lo mismo lo que hagamos, básicamente el problema es de la esfera más psiquiátrica que médica. Pero eso es un paciente que independiente de que su problema sea de la esfera psiquiátrica, requiere tiempo y requiere atención. ¿Por qué? Porque está en el servicio de urgencia, porque algo le está pasando. Por lo tanto, independiente de la gravedad que tenga su intoxicación, es un paciente que requiere una evaluación completa y de riesgo suicida y de todo el resto de las intervenciones. Y el problema es que el segundo grupo de pacientes, cuando vemos esto de forma bipolar, es aquel intoxicado que no solamente tiene un problema del juicio, sino que es aquel en que hay un tóxico peligroso, ya sea por la dosis, ya sea por el fármaco, ya sea porque no sé por lo que tomé o no sé cuál es la clínica del paciente. Finalmente algo tomó que lo puede estar haciendo daño. Y el problema de esos pacientes es que genera una percepción de angustia y de incertidumbre. Algo malo le va a ocurrir a mi paciente, no sé exactamente qué es lo malo que le va a ocurrir, pero lo puede matar. Por lo tanto, cuando tengo miedo, actúo en forma irracional y habitualmente ese actuar irracional puede generar problemas significativos en mi paciente. Por lo tanto, la primera invitación, bien específica, cuando se enfrenta a un paciente intoxicado, es ser ordenados. ¿Y qué significa ser ordenado? Que habitualmente nos enfocamos principalmente en el tóxico. ¿Qué significa esto? Que alguien rápidamente empieza a ver qué fármacos tomó, que traiga más cajas de fármacos de la pastilla, de la casa, y alguien se sienta tranquilamente a contar cuántas pastillas tomó, a multiplicarlo por las dosis y empezar a generar un registro de la intoxicación. Y en general, eso es de poca utilidad. Y básicamente porque no siempre lo que estamos viendo es lo que intoxicó al paciente y no siempre la dosis que estamos viendo es la que realmente tomó el paciente. Puede ser mayor la dosis, puede ser menor la dosis. Por lo tanto, la primera invitación es no enfocarse en el tóxico, sino que enfocarse en el paciente intoxicado. Lo importante es el paciente y el tóxico es lo que le va a hacer daño al paciente, pero el paciente es el que manda. La clínica del individuo es lejos lo más importante. Y como todo paciente que llega al servicio de urgencia, grave o no grave, su primer encuentro con el paciente es hacer una buena evaluación primaria. ¿Y qué significa eso? Determinar algunos elementos que puedan modificar el pronóstico de este paciente. No se me puede pasar una hipoglicemia, no se me puede pasar una alteración heterográfica, que un paciente esté bradicárdico, que esté hipotenso, que esté saturando. Todas esas cosas son parte de la evaluación primaria. Si mi paciente tiene una evaluación primaria alterada, tengo que hacer intervenciones. Le pongo azúcar, le pongo oxígeno, le subo la presión. Si la evaluación primaria es normal, significa eso que me da tiempo para trabajar con mi paciente, mi segunda intervención es definir si está inestable o estable. Inestable significa que tengo que hacer intervenciones y que ese paciente probablemente se va a quedar en mi servicio de urgencia, incluso hospitalizado. Y estable significa que puedo tener tiempo para pensar y trabajar con este paciente. Por lo tanto, con su evaluación primaria, ustedes definen si su paciente requiere intervención inmediata y pasa un bus de reanimación o vamos a trabajar con este paciente y vamos a tener tiempo para pensar en el tóxico, la clínica y qué hacer con él en el tratamiento específico. Y en relación a esto, lo más importante y que no quiero que olviden tampoco, es que no hay un tratamiento que sirva para todos los pacientes. Todos los pacientes intoxicados son distintos, tienen patologías previas distintas, tienen tamaño y teorías distintas, tienen tolerancia a los tóxicos distintas y además los tóxicos habitualmente no están en la misma concentración. Por lo tanto, desafortunadamente y a la vez afortunadamente porque seguimos teniendo trabajo, no existe un tratamiento específico que sirva para todos los pacientes intoxicados. Como en todas las patologías, el tratamiento se ajusta a las características de nuestro paciente, no son iguales para todos. Y aquí es donde aparece el lavado gástrico. ¿Por qué? Porque parecía una intervención que era útil, que permitía sacar el tóxico del paciente y que si es un lavado debería funcionar para todos los pacientes. Por lo tanto, aparece este tema de la talla única para todos. Y el lavado gástrico es un procedimiento que algunas personas lo toleran mal y otras personas incluso lo pueden disfrutar un lavado gástrico. Pero yendo al meollo del asunto, es una intervención extremadamente antigua. Aparece en el momento en que las enfermeras estaban a cargo de los servicios de urgencia y le llegaban niños que habían tomado algún remedio que estaba en la casa. Por lo tanto, la intervención más rutinaria y lógica era sacar ese medicamento de dentro del niño. Por lo tanto, apareció el lavado gástrico como una forma de sacar el contenido del estómago. Y la forma de hacerlo era introduciendo una sonda gruesa a través de la boca del paciente hasta el estómago y provocar grandes cantidades de líquido y que el paciente botara ese líquido. Tasa de complicaciones gigantesca, pero dado el avance de la medicina en ese momento, no era algo descabellado. ¿Por qué tratamos de hacer un lavado gástrico? Como vieron, el problema es un tóxico que logró de alguna forma llegar al estómago del paciente. Si el tóxico aún está en el estómago del paciente, tiene alguna lógica y sentido fisiopatológico lo que vamos a tratar de hacer. ¿Qué significa esto? Introducir una sonda al estómago del paciente para tomar este tóxico o esta pastilla que toma el paciente y sacarlo fuera del estómago. Por lo tanto, al salir desde el estómago al medio externo, deja de ser un peligro para el paciente y ese individuo, la gravedad de su intoxicación debería disminuir. Por lo tanto, no se olviden, el objetivo del lavado gástrico es recuperar contenido gástrico, es lo único que hace. Idealmente, recuperar fármacos que aún están en el estómago y que no han sido absorbidos por el paciente. Teniendo en mente ese objetivo, el primer punto básico es que el tóxico debe estar en el estómago. Si la sustancia tóxica ya abandonó el estómago, está el intestino delgado, está en el colon, está en el torrente sanguíneo del paciente, el lavado gástrico no tiene utilidad porque la sustancia ya está fuera del alcance de nuestra sonda. Por lo tanto, el lavado gástrico tiene sentido probablemente en la mayor parte de las intoxicaciones antes de una hora pos ingesta. Posterior a eso, el beneficio del lavado gástrico es mínimo y es marginal. Pero habitualmente que lo que vemos en nuestro servicio de urgencia, que los pacientes tienen puesta una sonda nasogástrica mientras hacemos el lavado gástrico. El problema es que esto es el método chileno. ¿Qué significa esto? Que esto no es el lavado gástrico. Esta es una adaptación local al lavado gástrico. La sonda nasogástrica por vía nasal no es un lavado gástrico. Cuando uno va y revisa la técnica real del lavado gástrico en los libros de procedimientos de medicina de urgencia, la técnica es mediante el uso de una sonda orogástrica. ¿Y por qué utilizamos una sonda orogástrica? Porque es una sonda mucho más gruesa, que tiene fenestraciones significativamente mayores que una sonda nasogástrica. Por lo tanto, es capaz de sacar contenido del estómago y es capaz de sacar fármacos del estómago. La técnica consiste en colocar al paciente bajo buena sedación analgesia, idealmente con su vía aérea protegida, medir las distancias de la cavidad oral al apéndice de sifoides e introducir por vía oral esta sonda gruesa que va a avanzar hasta llegar al estómago con el objetivo de extraer fármacos desde el estómago. Pero que vemos normalmente nosotros en lavado gástrico, vemos una sonda nasogástrica, que no es el lavado gástrico que está descrito, recomendado y sobre el cual hay poca, pero algo evidencia hay. Esto es un invento local. ¿Y por qué hicimos este invento? Porque queríamos ayudar a los pacientes, pero básicamente se nos ocurrió adaptar el método a nuestro escenario, pero nunca nos dimos el tiempo de sentarnos a pensar si realmente sirve y cumple el rol que estamos tratando de hacer. Lo primero que tengan en mente cuando piensen en la sonda es el tamaño de la sonda. Una sonda nasogástrica tiene 14 a lo máximo 16 French. A través de esa sonda son muy pocos los fármacos que pueden ingresar a través de la sonda y ser extraídos del estómago. La sonda real del lavado oro gástrico tiene entre 34 a 32 French. Es capaz de absorber fármacos completos y eliminados desde el estómago del paciente. Nuestro invento local no es capaz de extraer pastillas y con suerte es capaz de extraer contenido gástrico. La sonda nasogástrica no es equivalente a la oro gástrica. Cuando les instalamos una sonda nasogástrica a un paciente para hacer un lavado gástrico a la chilena, en realidad no estamos haciendo un lavado gástrico. Estamos haciendo una intervención sin beneficio y sin evidencia que la vale. Por lo tanto, el método chileno deberíamos estar ocupándolo y esa es la realidad. Deberíamos tener clara la indicación y hacer cuando tengamos que hacerlo como corresponde. La sonda nasogástrica no recupera fármacos, no vacía el estómago, incluso hay alguna evidencia que podría aumentar el paso del contenido que está en el estómago al duodeno. Es peligroso. Por último, digamos, podemos decir que no hay evidencia que diga que sirva, pero tampoco hay evidencia que diga que haga daño. El problema es que sí hay evidencia que dice que es peligroso. Estas fotografías son de una publicación hecha en Sri Lanka, en la cual un equipo americano fue a hacer un reporte de qué ocurría con los pacientes intoxicados en Sri Lanka. Y básicamente no hicieron una intervención específica en el inicio de su investigación, sino que solamente lo que hicieron fue observar qué ocurría con los pacientes y cómo se manejaban las intoxicaciones. En Sri Lanka hace el lavado gástrico, introducen una sonda orogástrica para obtener el contenido del estómago, pero sin mayor indicación y sin mayor pensamiento u objetivo detrás de esto. ¿Qué significa esto? Que si el paciente toma un tóxico, se le lava el estómago. ¿Y qué es lo que vieron ellos? Que la tasa de complicaciones era significativa. La sonda orogástrica mal aplicada requiere contener al paciente, requiere sedar al paciente un porcentaje de estos aspiras y dentro de este reporte tuvieron mortalidad. ¿Qué significa esto? Que el tóxico no lo mató al paciente, sino que lo mató el tratamiento médico realizado. Por lo tanto, sí es peligroso. Esta información no es nueva, está disponible. El 2013, el Colegio Americano de Toxicología y la Asociación Europea de Toxicología publicaron una posición o una recomendación en relación al lavado gástrico y la descontaminación gastrointestinal. ¿Qué es lo que dice esta evidencia? Uno no debe ser usado de forma ordinaria en el manejo del paciente intoxicado. Solamente podría estar justificado en el caso de que nos estemos enfrentando a una sustancia altamente tóxica. Si la sustancia no es altamente tóxica, no tiene indicación en ningún lugar del mundo de un lavado gástrico ni un lavado gástrico alternativo a la chilena. En los raros casos en que se plantee su uso, dado que es precoz, dentro de la primera hora, es una sustancia altamente tóxica, debe ser realizado sólo por personas con entrenamiento y experiencia. ¿Por qué? Porque sabemos que es un procedimiento difícil, infrecuente y que tiene complicaciones. Se perfora el esófago, se perfora el estómago, el paciente vomita y aspira. Por lo tanto, dado estas condiciones, es un procedimiento que rara vez debería ser realizado en nuestro servicio de urgencia. ¿Es cierto esto? Esta evidencia que tengo acá disponible es el reporte del año 2014 de qué ocurre en Estados Unidos con los pacientes intoxicados y que vimos en este reporte del año 2014 que en Estados Unidos hubo 2.165.000 personas que se expusieron a una intoxicación y de estas 2.165.000 personas, solamente 2.000 personas recibieron un lavado gástrico. ¿Qué significa esto? Que independiente del tóxico, en Estados Unidos uno de cada mil intoxicados recibe un lavado gástrico. Por lo tanto, deberíamos estar trabajando en un servicio de urgencia y encontrarnos con mil pacientes para que uno de ellos realmente tenga una indicación de lavado gástrico y especialmente en Estados Unidos. Por lo tanto, el lavado gástrico no es para todos los pacientes y esto necesito que lo recuerden. El lavado gástrico no es para todos los pacientes. Solo considerar su uso en uno, un tóxico de alta mortalidad, dos, antes de la hora, necesito que el tóxico esté en el estómago y tercero, dado la tasa de complicaciones y dado que estoy enfrente de un paciente intoxicado grave y francamente gravísimo, tiene que ser con un control de vía aérea previo al lavado gástrico. Y lavado gástrico es sonda oro gástrica que afortunadamente no está disponible en Chile. Por lo tanto, lo que mayor parte de las veces vemos es que hacemos el chilenismo de la sonda oro gástrica tratando de sacar pastillas del estómago que escasa utilidad tiene y que realmente no aporta mayor beneficio. Por lo tanto, si uno es en estricto lavado gástrico, como es la recomendación de los textos de medicina de urgencia y de procedimiento en urgencia, no existe en Chile. ¿Por qué? Porque no tenemos disponible la sonda oro gástrica para utilizar en nuestro servicio de urgencia. ¿Es bueno esto? Sí, desde mi punto de vista es bueno, porque es mal utilizado, es altamente peligroso. Pero, ¿nuestra sonda oro gástrica será también peligrosa? Y la respuesta es sí, es peligrosa, porque la sonda oro gástrica mal utilizada, finalmente lo que genera es que el paciente vomite y la mayor parte de las veces una sonda oro gástrica, naso gástrica, va acompañada de carbón activado en un paciente con motivo de conciencia, en que la sonda aumenta la probabilidad que vomite, por lo tanto, lo más probable es que ese paciente presente alguna complicación. Los invito a que si ven a un tratante indicando una sonda naso gástrica para un lavado gástrico en un paciente intoxicado que no está grave, que no tiene controlado su vida respiratoria, por favor intervengan, convencen con ese individuo y explíquenle si tiene claro los riesgos y los beneficios de su intervención y no solamente si le parece que es útil, sino que si tiene alguna evidencia aparte de su juicio para decirnos que eso es útil, porque la evidencia dice que el lavado gástrico no es para todos los pacientes, que es solamente para el intoxicado grave y antes de una hora pos ingesta. Eso es todo por ahora amigos y en nuestro siguiente vídeo conversaremos en relación al carbón activado y el servicio de urgencia. Me despido, Sergio Alvisud del programa Medicina de Urgencia y Emergencia de Universidad San Sebastián y Química Santa María.